Hola Soy Alberto y en esta serie de 5 entregas aprenderemos diferentes leaks utilizando el modo Lidio. La idea es hacer resaltar el sonido del modo Lidio en base a la información que ya teníamos en el artículo del blog. Si no has podido ver este artículo o te gustaría conocer más sobre el modo Lidio te voy a dejar un enlace en la descripción. Esta es la segunda parte de la serie. Esta frase está tocada en la tonalidad de Do Lidio y tiene un sonido bastante melódico que conseguimos empleando diferentes técnicas de expresividad como el de slide, los ligados y algunos silencios para romper el ritmo. Como siempre esta leak se divide en dos partes por lo cual podremos modificar cualquiera de esas dos partes para crear variaciones de esta frase. Entonces comenzaríamos con una bajada de slide que empezaría en el traste número 14 de la tercera cuerda. Y aquí tocaríamos traste número 12 y de nuevo traste número 12 pero en la cuarta cuerda. O sea, se produciría un salto de cuerda bastante amplio. Esta primera figura tocada de manera lenta sería... Y aquí volveríamos a jugar con los slides, ¿vale? Entre los trastes 11, 12, 14 y 11 de nuevo, ¿vale? Esta sería la primera parte de la frase. La segunda parte empieza de una manera muy parecida, tan solo que omitimos las primeras notas. Entonces comenzaríamos como a mitad de esa figura. Sería... ¿Vale? Y aquí jugamos con la escala pentatónica mixolidia una vez más para crear este sonido... ¿Vale? Este sonido muy de leak. Entonces toda la frase tocada de manera lenta sería... Por último, recuerda que si eres alumno de volumen 12 podrás practicar estos leaks utilizando el backing track que encontrarás en el apartado de alumnos de volumen 12. Recuerda que si te ha gustado este contenido puedes suscribirte al canal, darle me gusta al vídeo y activar la campanita de Youtube para no perderse ninguna entrega. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!